Millones de personas que reciben cada mes su cheque de seguro social, respiran hoy con gran alivio. Gracias a Dios que nos aumentan un poquito, que nos sirven en algo. Y es que verán el mayor incremento en ese beneficio en casi medio siglo. Con eso pago mi renta, los servicios. Maravilloso, es un aumento muy considerable, la verdad, y muy útil. Son 70 millones entre jubilados, discapacitados y otros que verán un aumento del 5.9% en sus cheques. El pago difiere según la cantidad que recibe, pero por ejemplo, si su cheque mensual fue de 1.565 dólares este año, podrá haber 92 dólares adicionales a partir del 2022, que da un total de 1.657. Por ley, el gobierno tiene que ajustar los pagos del seguro social para más de 60 millones de personas a la tasa de inflación vigente. Y esto es un reconocimiento de que estamos ya en inflación. Y esa es la razón del aumento en las pensiones, la inflación en el precio al consumidor causados en gran parte por la pandemia. La carne, el pollo ha subido bastante. El aumento en los beneficios del seguro social intenta aliviar el alto costo de vida. Para la comunidad hispana significa una gran ayuda, ya que son los que más dependen del seguro social ante la falta de ahorros. Todo ha subido, cada que va a comprar uno algo, la plata alcanza menos. Estamos en alrededor del 5% el índice de precios al consumidor. Para otros significa una compensación en el incremento que se espera pueda sufrir el plan de salud de Medicare el próximo año debido a la inflación. En diciembre la administración del seguro social enviará una carta informándole a los beneficiarios y será hasta enero que comiencen a recibir este nuevo aumento. En Queens, Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.